En Santa Ana, como es una tradición, la parroquia Santa Lucía celebró a su patrona, la Virgen y Mártir, Santa Lucía. Se realizó una misa patronal en su honor. Mire, pedimos a Nuestra Señora la intercesión, porque ella intercede por nosotros, por nuestras necesidades. Y ponemos en sus manos nuestras vidas, las vidas de nuestra familia, de nuestros hermanos, todas nuestras necesidades. Sabemos que es la Madre de Dios. Encontramos a Doña Juana, quien nos cuenta sobre su fe y promesas que le hace a la Virgen, ya que nos cuenta que recibió un milagro por la vida de su nieta. Es que uno hace promesas cuando los niños están enfermos, tiernitos, hace la promesa de sacarlos de Indio. Año con año nosotros venimos. ¿Desde cuándo saca usted de Indita a la niña? Desde que tenía un año. Ahora ya tiene ella 14 años. Feliz me siento porque como me cumplió lo que mi mamá me, ya me cura, así que siempre vengo. ¿Te sentís contenta siempre vestirte de Indita? Sí, siempre. Hasta que ahora me quede. Las familias como es costumbre, visten a niños de indígenas para honrar a la Virgen y Mártir Santa Lucía. Esto nace para agradecer la vida, salud o cumplimiento de una promesa. Es de mencionar que en esta celebración, los comerciantes aprovechan esta época para instalar sus negocios en el parque, de antojos y mucho más. Todo esto les genera ingresos en esta época. Con imágenes de Miguel Castillo, informó para Punto Noticias, Berenice Ramírez.